¿Qué tal mi gente? Sin lucha no hay victoria, la pelea es peleando. Un pueblo unido jamás será vencido. El pueblo que me escucha, únete a la lucha. No más a la corrupción, no más a las botellas. ¿Quién nos enseñó a luchar? Victoriano Lorenzo y Urracá. Son los lemas que repiten este movimiento en NNOV, Bugle y Campesino de Panamá Este. Recuerden que el día 28 de julio del mes pasado, caminaron desde Pacora hasta Presidencia de la República por más de 8 horas. Luego, lo hizo desde la Escuela de República de Venezuela hasta la Defensoría del Pueblo. Es un movimiento de lucha. Y aquí los vemos presentando el baile de gusano, baile de mariposa, de murciélago, de borracho y entre otros baile. Así baila NNOV, Bugle. Que la lucha continúe hasta que los problemas cesen. Or paisan streaming de NNOV, Bugle y Campesino. ¡Gracias! 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 de la capacidad para cambiar el uso de la vida. Y además, por el día de hoy, el día de la luz del gimnasio se venga siendo fácil. Cada día nosotros nos deshacemos la distracción, la gente, la canasta baja. Cada día, el sector político, el capitalismo, fiesta de que no hay un pueblo, el tiempo de ayer y más pasados, no le va a llamar el camino al futuro. Hay que cambiar el mundo de la nación. Y el futuro de la nación, el cambio de la nación, el cambio de la nación, hoy en día que lo vemos en el final día, la cancha. La gente, jóvenes, estudiantes, profesores, maestros, bienes, y sí, jóvenes, están preparados, bienes y el futuro. No mire la persona, el vuelo del capital, pero eso no funciona para nada, porque esto es un gobierno que se levanta, levanta la ley, que da la costa del pueblo a nivel del capital. Y en la visión de los aposentados, no decidamos, no vamos a avanzar. Necesitamos un gobierno más y más y más y seguido hacia adelante. Así que me alegro, este, mi seré seguro que se encuentra acá, está en hoy, el mismo, nuestras sociales, somos como una familia, una historia, ¿verdad? Me alegro. De la noche. ¡Vamos! ¡Inclusión en la historia! Bueno, nuestro, 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 nuestro tradicional, también tiene, eh, un cantor, un cantor que explica todos los pasos, el nombre, de la canción, de la forma de Dios. También, ah, todo lo que viene en la cruz, que se mantiene en la ciudad de Edoque, que se mantiene en su lugar, y, por eso, su, 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 también, que es muy bonito, ¿verdad? Sí. Y, pues, estamos, ¡Gracias! 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 ¡Alguien este nuestro! ¡Gracias! 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 ¡Justice! ¡Gracias! ¡Gracias! en honor a controlar la cacique Urracá, que lamentablemente cuando tenemos un centavo y mientras que el baluante le tiene un honor, y eso significa ese valor que se le da a nuestra cultura. No solamente tenemos urracá, tenemos diferentes caciques que lucharon, incluso estamos en la tierra del gran cacique Sacola, porque este es el cacique llamado Sacola. ¡Suscríbete al canal! ¡Volive la gloria! ¡Volive la gloria! ¡Gracias! 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 ¡Un pueblo unido! ¡Un pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Porque un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido mi gente! ¡Este es baile de guerra! ¡De batalla! Quiero agradecerles la oportunidad al Grupo MJK del Movimiento Juvenil CUNA han hecho presente presentaciones esenciales y totalmente gratis en conmemoración a los Días Internacionales de los Pueblos Orginarios Ese es el día de pasar y saludo a alguien internacional que nos pueda ver en este momento es el momento único para el pueblo originario ¿En qué momento? el momento de lucha el momento de guerra el momento de batalla el momento de mucho esfuerzo y sacrificio y que en este momento más que nunca el pueblo originario se hace unidad y se hace presente gracias gracias a la población por estar presente también 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 un pueblo unido el pueblo el pueblo unido pueblo unido la paz será vencido la paz será vencido el pueblo unido el pueblo unido el pueblo unido porque si luchas hay victoria muchísimas gracias ustedes pueden continuar bailando por mi parte quiero agradecer en nombre de los movimientos indígenas capesinos de Parma Este que conforman todas las asociaciones y los pueblos indígenas que se conforman en el área este de Parma luchamos por un bien país por un mejor país y luchamos por un mejor Parma Este y que el pueblo está liderizando seguiriendo liderizando y que todos los gremios que se acuerden siempre son bienvenidos en nuestras luchas muchísimas gracias algunas personas se están retirando pues algunos pueden pedir les digo la disculpa que el baile estaba tan fabuloso a ver, un pueblo unido a Marcia del Chilo un pueblo unido a Marcia del Chilo ahora si, ya los escucho con más ánimo lastimosamente hemos llegado al final de la celebración el día de hoy pero la conmemoración y celebración de los pueblos que tiene más se celebra y se celebra todos los días para la redundancia porque todos los días somos uno solo y una sola que como punto final agradecemos a todos y todas por acompañarnos en esta noche y llamamos al grupo de mi compañero aquí de mi compañero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.